¡Sí! ¡Sí! ¡Estudia más y tal vez pases este examen! ¿Uñas? ¡Uñas! Bien, 24 horas antes del examen va a ser difícil, pero valdrá la pena. Bien, puedes hacerlo. ¡Oh, Dios! ¡No puedo levantar nada! ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Era el último par! Pero el examen de mañana es lo más importante. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Kitty! ¡Hola! ¿Están listas para el examen? ¡No! ¡Pues yo sí! ¡Vaya! ¡Aquí está su orden! ¡Miren! ¡Ahí está Jason! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde está? No, no era él. ¡Ah! ¡No puedo abrirla! Ana, ¿puedes ayudarme? ¡Claro! ¡Es fácil! ¡Oh! ¡Mira mis uñas! ¡Están muy largas! ¿Estás segura? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Toma esto, Kitty! ¡Oh! ¡Tenemos que irnos! ¡Ah! 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 ¿Otra vez? ¿Necesitas ayuda? ¡Sí! Oye, ¿tienes algo en el cabello? ¿Podrías hacer eso otra vez? Sí. ¿Quieres salir conmigo? ¡Claro! ¿Quieres jugar al básquetbol? ¿Seguro? ¿Vienes con nosotros? Creo que paso. Ok, regresaré pronto. ¡Mis uñas! Ay, lo siento mucho. Fue sin querer. Tengo una canción para ti. ¡Gracias! 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 ¿Acaso almorcé? ¿Todo lo que necesito para el examen está en mis uñas? ¡Pues sí! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Espera! ¡Oh! ¿Puedes abrir una caja fuerte? No lo he intentado. ¡Aún! ¿Lista, Kitty? ¡Sí! ¡Hola, Kitty! Ahora tengo las respuestas del examen. ¡Gracias! ¡Guau! ¿Por lo menos puedes caminar? ¡Tiene que estar aquí! ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Bien! ¡Se terminó el tiempo! ¡No olviden escribir su nombre! ¿Bueno? ¡No! ¡Gracias! Ahora... ¡Lisa, puedes pasar al pizarrón, por favor! ¡Cuatro! 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 ¡Buen intento, Lisa! ¡Siéntate! ¡Kitty! ¡Tu turno! ¡Ah! 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 ¡Misión cumplida! ¡Examen aprobado! ¡Ah! ¡Ahora puedo quitarme las uñas! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡No funciona! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eres tú! ¿Manicura a cinco dólares? ¡Sí! ¡Lo necesito! ¡Ah! ¡Oh! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola! ¿Puedes hacerme una manicura de cinco dólares? ¡Sí! ¡Siéntate! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Tranquila, cariño! ¡Tranquila! ¡Debes ponerte linda! ¡Yeeh! ¿Bueno? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Qué lindas! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡I can touch this! ¡And oh my God! ¡I feel this! ¡No! ¡I have no minutes! ¡Everything's so easy! ¡Look! ¡I can do this! ¡And this! ¡And this! ¡Oh! ¡And this! ¡Oh! Adivina quién es No tengo ni idea Tengo algo para ti Gracias Kitty Excelente idea Fui aceptado en la universidad Gracias ¿Quieres jugar básquetbol? Sí, por favor Amigos, prueben cosas nuevas Por ejemplo, deja un me gusta y suscríbete